Margarita Páez y Martín Páez tienen una muy buena relación de hermanos. Por eso, esta tarde, la hija de Fito Páez y Romina Ricci compartió imágenes retro junto a él en sus historias de Instagram. Luego, el joven, las publicó en sus redes también. ¡Feliz cumple Martín! ¡Te amo! escribió Margarita Páez en una de las fotos. Allí se la veía de bebé, con una mamadera en la mano, junto a Martín Páez jugándole. Al costado, se asomaba una mano donde la Influencer señaló que era de su papá. La otra foto que subió Margarita Páez ya era de un poco más grande. Estaba con Martín Páez manejando un helicóptero de juguete, muy concentrada. Como buen hermano mayor, el hijo de Fito Páez y Cecilia Roth la ayudaba con el control remoto. Sin dudas, los hermanos Páez se aman y mantienen además una linda amistad. ¿A qué se dedican los hijos de Fito Páez? Martín tiene 24 años y es artista plástico. Además, se dedica a manejar la tienda online de Fito Páez, en la que se vende merchandising del músico. A pesar de mantener ese trabajo, la pasión de Martín es el arte que comenzó cuando tenía apenas tres años. En 2019, el hijo mayor de Fito Páez hizo su primera exposición de cuadros. A pesar de su low profile, Martín dio una entrevista en 2021 donde describió su día a día como hijo del músico más famoso del país. Margarita Páez es la menor del clan. La joven tiene 18 años y una marcada pasión por el piano, como su abuela, que lleva el mismo nombre. En la serie, El amor después del amor, se muestra que la mamá de Fito Páez, que falleció de cáncer cuando él tenía apenas ocho meses, también tocaba el piano, por lo que Margarita no solo heredó su nombre. También, la hija menor de Fito Páez debutó en cine a los 14 años, en la película El padre de mis hijos, 2018, en la que actuaba su mamá. ¡Suscríbete al canal!